Problemas en los horarios, sueldos con el manual de puestos, la mala condición de las delegaciones, entre otras problemáticas. Es lo que denuncian cuatro cuerpos policiales de nuestro país que han vivido durante estos últimos cuatro años. Lo que ellos no han dicho es que para cumplir algunas de las tareas han sobreexplotado a nuestros compañeros y compañeras, con jornadas que superan las 12 horas en muchos casos, con situaciones donde los obligan a laborar y descansar únicamente cinco horas y volver a estar en servicio, con lo que implica para un funcionario policial que debe brindar seguridad, que debe estar listo a una respuesta inmediata con uso de armas. Por otra parte, la policía penitenciaria está solicitando cambios en las autoridades para que los más de 3.256 policías penitenciarios cuenten con salarios competitivos, ya que denuncian un olvido de más de 30 años en materia de infraestructura. Se presentó el asunto de la crisis que había en el sistema penitenciario, se le llevó a la señora ministra de apellido Garita ahora, se les puso ahí por medio de videos y de todo, y la idea era desde acá desde ANEP que se declarara en crisis el sistema penitenciario a raíz de lo que se ha vivido, lo que se está viviendo todavía, bueno, hay palabras, oídos sordos, promesas. Por parte de la policía de tránsito fueron más directos sobre la necesidad de una intervención inmediata del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que termine con la persecución laboral con la que viven actualmente. Se ha visto una persecución de despido en nuestro gremio policial, de tratar de sacar los oficiales despedidos a como sea, por eso solicitamos la intervención inmediata del señor presidente electo y del señor ministro. Arrastramos problemas y situaciones de horarios, donde en actualidad los compañeros nocturnos, que son oficiales que trabajan únicamente de noche, se les ha impuesto un horario de seis por uno, seis días laborados de 10 de la noche a 6 de la mañana, donde se nos está enfermando el personal por estrés. Con respecto a los cuerpos policiales de migración y extranjería, fueron muy enfáticos en la molestia y denuncian una pésima gestión por parte del ministro de Seguridad, Mario Zamora. El descontento absoluto por la gestión del ministro saliente, Mario Zamora. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se irá de la cartera ministerial de Gobernación y Policía, llevándose el mayor repudio y la más enérgica condena de parte de todas las personas trabajadoras. En general estiman que más de 18 mil policías son los que se han visto perjudicados durante estos últimos cuatro años y esperan poder abrir mesas de negociación con las autoridades que ingresen a partir de este próximo 8 de mayo, cuando oficialmente ingrese el nuevo gobierno.